Y aquí está uno, como dice Mario Benedetti, más gastado y más sabio quizás, más viejo y sincero después de cuatro años. Yo en este momento, en la búsqueda de las primeras palabras, naufrago por no encontrar las que uno quisiera que fueran las más poéticas quizás, ¿no? Pero después de todo este tiempo, después de aquel 2007 hasta este presente, el 2011, siempre parece la más justa, la más sencilla, la elemental e imprescindible, que es decir gracias. Así como lo dije en 2007, lo tengo que repetir ahora, cargada con mucha más significación por todas las vivencias de estos cuatro años. Así que sencillamente gracias. Yo estoy aquí por ustedes, no por ningún mérito extra de cualquier otra persona, simplemente por la decisión, por la confianza, por la apuesta que hace un ciudadano cuando vota por un dirigente político. Eso es algo invalorable y a veces no sabría de qué manera se lo quise. Así que sencillamente gracias. Gracias nuevamente por lo que ustedes me confieren, que es un gran honor. Yo pensaba en estos días, venía una ceremonia de juramento, y lo digo de forma sincera, no por falta de humildad, sino que decía es un acto legal que hay que cumplir lo necesario desde ese punto de vista. Pero uno pensaba que no, que no era como si es un camino de continuidad, es un paso más, es casi un día a día. Quizás uno lo relativizaba a una ceremonia desde el punto de vista personal. Uno acá vino a hacer un juramento, a comprometerse en su honor ante una ciudad. Me acompañan dos secretarios para funcionar en estos próximos años que también comprometen su honor en ese juramento. Entonces, claro, el juramento no solamente debe ser una cuestión personal, que quede en el ámbito de las palabras que uno pronuncia, sino que es volver a renovarlo, es el mismo de hace cuatro años, porque uno lo hace con los mismos sentimientos, con la misma emoción, con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad. Pero es la idea de decir, sí, también es el momento de compartirlo con toda la comunidad, es el momento de ampliarlo. Porque después de cuatro años, es el momento del balance, el balance siempre obligado, que es un balance que no deja de ser nunca provisorio cuando hay tiempo por delante. Entonces uno puede, puede haber visto en los cuatro años lo que uno ofreció, lo que se prometió en elecciones, las cosas que había que hacer, las obras, las urgentes, las importeables, las necesarias, aquellas que nos iban marcando como ciudad, desde la necesidad individual, desde la necesidad institucional, desde la necesidad colectiva, desde la necesidad vital, desde tantas cosas. Yo creo que ese balance hoy, que puede ser una enumeración, yo no quiero caer en la enumeración de obras desde el punto de vista material, están. Están en San Carlos, están repartidas en nuestra ciudad, en nuestra planta urbana. Cada vecino, cada San Calvino las puede valorar, a ellos les dejo el juicio de la utilidad de las mismas. Cada cual lo va a saber desde su punto de vista, desde su modo de vida, de su calidad de vida, cómo le ha impactado y cómo le ha ayudado. De acá cualquier obra puede ser importante, desde una sencilla farola de iluminación, que mejora su pequeño entorno, desde una obra de infraestructura grande, aquellas que van bajo tierra, aquellos entubados, pero que solucionaban en aquellos momentos problemas muy graves, en la necesidad, la continuidad de los servicios, lo que se puede edificar, lo que se puede edificar en una propiedad municipal, como se puede edificar en una propiedad institucional, que también es lo más importante, las que se entregan a la comunidad. Creo que todo eso queda para que cada vecino haga el análisis de ello. Ahí está la verdadera importancia de las obras. Un municipio entrega obras a la comunidad. Quedará entonces en la valoración y en la memoria, de corto, a mediano, a largo plazo de cada ciudadano, quién las hizo y para qué sirve. Lo otro, lo anunciarlas, lo inaugurarlas, la medida y la vanidad de las personas, cada cual que lo haga como quiera. Y nosotros simplemente de esta manera la entregamos a la ciudad. Pero creo que la tarea de gobierno va más allá de lo material. Lo material termina siendo siempre una cuestión de manejar recursos, de mayor o menor dinero, de conseguirlo o no conseguirlo, de que llegue de una manera u otra. La verdadera obra de gobierno es la de la vida en común. Uno también es un organizador de una vida en común, de una vida en sociedad. Cada individuo vale, cada uno por sí mismo, cada uno vale por su dignidad y cada uno vale por su libertad. Y ahí está un gobierno municipal que debe estar confluyendo en esa suma de intereses, en esa suma de visiones, muchas veces contradictorias, muchas veces enfrentadas. Pero que si no actuamos sobre descomprimir conflictos, sobre no generar divisiones, es muy difícil llegar a la paz social, a la vida comunitaria normal, tranquila, como es la vida de un pueblo. No queremos los grandes problemas que vemos en las grandes ciudades, sí queremos crecer como una gran ciudad, en los aspectos positivos de una gran ciudad, pero también conservar lo bueno de ese pago chico que nos fue formando todos, que es la verdadera paz, esa vida cotidiana de vecinos. Ese es un aspecto fundamental en la vida. Es la paz social que nos reclamaban hace cuatro años. No más a las divisiones, no más a los enfrentamientos. Sí a pensar distinto, sí a pensar diferente, porque también la riqueza en la sociedad está en eso. Cuando todos pensamos igual, terminó la vida en la sociedad. No hay un futuro al cual buscar. Pero así está ese pensar distinto que puede vivir en común, que no se va a desunir, que no se va a enfrentar. Que si somos una ciudad de 12.000 habitantes, somos eso. Somos 12.000 personas viviendo en el mismo lugar. Es tenso. Algunos con una mejor vida que otros, con mejores proyectos de vida, porque lo pueden realizar desde lo material, desde lo cultural, desde lo social, desde lo espiritual. Pero todos estamos juntos en el mismo lugar, en una misma ciudad que se llama San Carlos Centro. Y cada cual tiene su responsabilidad. Uno lo asume por un juramento. Uno lo asume dando su palabra. Uno lo asume dando la función, que son ustedes los que me encomiendan para que me toque rendir cuenta. Y también son ustedes los que renovaron eso, concediendo cuatro años más.